Mi pregunta es, ¿y si de pronto tenemos que cosechar mucho y transportar mucho? No sólo de dónde va a salir, sino la pregunta es la siguiente, ¿cuánto va a costar? Porque eso es importado, y el precio del petróleo en el mundo está subiendo. La CEPO les decía, creciendo menos uno, la CIMPO menos cinco, el superávit comercial creciendo. Y esto sí es importante decirlo, Moreno lo logró, la economía la paró, pero el superávit comercial lo logró. Tiene más que antes. 8.500 millones de dólares ahí, según el dato de la Presidenta de ayer, 10.000 en lo que lleva 8 meses. Vamos a ir rápido. Por lo tanto, no hay más superávit fiscal de hace un año, no hay más superávit energético, y hay solamente superávit comercial porque la economía se paró. Porque las expo no crecen más. ¿Qué pasa con el sector financiero? A pesar de un superávit creciente de comercio exterior, las reservas del Banco Central, que hace un año estaban en 50.000 millones, hoy están en 45.000 millones, y a pesar del CEPO cambiario. ¿Lo ven? Si las reservas bajaron 5.000 millones de dólares, mi pregunta es, ¿la base monetaria, la cantidad de dinero en la economía, creció o no creció? ¿Cuánto? De 190.000 millones de pesos a 260.000 millones de pesos. 72.000 millones de pesos de emisión monetaria. En billetes de asiento son 700 millones de billetes. Y ustedes no vieron el negocio. Lo interesante es, si ven ese gráfico bien, van a ver que desde los 190.000 hasta los 220.000, fue hasta junio. De junio hasta ahora, 40.000 millones de pesos de emisión. Y todo lo que emitas ahora, será visto después. Los depósitos del banco ya no crecen. Una cosa rápida de acá. Tomi, ya pasaron los 40 minutos, ya lo vi. Cuando uno hacía reservas por tipo de cambio, hace un año, era más alto que la base monetaria. Cuando uno hace ahora reservas por tipo de cambio, es mucho más bajo que la base monetaria. Entonces se acabaron las reservas de libre disponibilidad. Entonces Argentina en el último año, ¿qué dejó? No tiene superávit fiscal, no tiene superávit energético, no tiene reservas de libre disponibilidad. No tiene crecimiento de las exportaciones. Son cambios estructurales. Los bancos, los depósitos crecieron 20. Los créditos 32. Por lo tanto, la cantidad de dinero disponible en los bancos, bajó también. Finalmente. Esta es breve historia de... ¿Te traigo recuerdos, finanzas? Un numerito, ¿no? Esto tomé la inflación desde los 70. ¿Ven? 21, 39, 64, 43, 40, 355. En el 89, 4.923. Lo bajamos a 1.343. Cuando ven todo ese periodo, en realidad el periodo más parecido a esta época de una inflación relativamente elevada y alta es del 70 al 75. ¿Lo están viendo? Con la inflación más alta, cerca de 40 en promedio, y no la 20 y pico, 30 que tenemos ahora. Pero les voy a pedir un favorcito. Miren el 73 y 74. ¿Cuánto es la inflación acumulada? 83. ¿Lo ven? Esto es cómo creció la base monetaria en cada año. 73, 120, 74, 82. Si la sumamos me da 200. Tuvimos 83 de inflación, 200 de emisión. El año siguiente tuvimos cuánto de emisión? 200. ¿200 más 200? 400. ¿La inflación del 75? 335. 335 más 80, más o menos. ¿Se entendió el truquito? Todo lo que emitas hoy, será visto mañana. Entonces vamos a sumar. 2010, 27, más 23, 50. Más 13, 63. 35 más 36, 72. Más 20, 92. 92 menos 63, 30. 465 por 1.3, 6. No hay secretos. No hay secretos. Si vos seguís emitiendo así, lo que estás preparándote es para qué. Exactamente. Lo último termino porque ya lo dejo a fidanza. Tipo de cambio. Miren el verde oscuro. Enero 2003 estaba en el índice 200. Enero 2010, índice 200. Durante 7 años, 2003, 2007, la competitividad en la Argentina no cambió. A partir del 2010 empezó a variar. ¿Cómo? De enero a junio bajó a 170. Desde junio del 2010 hasta agosto de 2011 se mantuvo igual. ¿Y después qué pasó? Se desplomó. Resumo con esto. En el último año hubo cambios estructurales. La Argentina se quedó sin superávit fiscal, sin superávit energético, sin crecimiento de las exportaciones, sin reserva de libre disponibilidad, sin tipo de cambio competitivo, sin gran liquidez en los bancos. Por lo tanto, lo que en tu momento te ayudó, como fue emitir e impulsar mucho el gasto público y el consumo interno, lo único que te ocasionó hoy es inflación. Porque te quedaste sin el resto. Entonces, el PBI argentino, como el todo, el PBI crece por cuatro cosas. O porque crece la inversión, o la exportación, o el gasto del sector público, o el consumo interno. Sobre todo Argentina en el 2009 en adelante decidió que la economía crecía por consumo interno y por gasto público. Lo cual es fantástico. Porque esto es como darle a un chico de 18 años, los abuelos murieron, y le dijeron, mirá, te vamos a dejar la casa de los abuelos, el auto de los abuelos y la cuenta corriente de los abuelos. Cuando el chico tiene 21 años, ¿cómo está el auto? La casa y la cuenta corriente. Por supuesto el chico quiere seguir jodiendo. El problema está que tiene que arreglar el auto, tiene que arreglar la casa, y tiene que recomponer la plata en la cuenta corriente. Es decir, producir más energía que consumir, recuperar reservas, recuperar el fiscal, recuperar la competitividad. Y como eso no lo está logrando, sigue haciendo lo mismo, pero ya no lo puede hacer porque el auto no funciona más, la casa está rota y la cuenta corriente está en cero. Entonces vamos a tratar de vivir un poquitito más. Y estamos esperando que un viento nos ayude a durar más en este cambio estructural. Y el viento va a llegar de la mano del mejor aliado económico que tiene el gobierno, que es el campo. Y esto, pero lo único que va a cerrar el campo es alargar los temas. No solucionar los temas. Entonces muchos me preguntan, ¿y esto cuánto dura? Yo no sé cuánto dura, pero esto es como una telenovela. La telenovela, yo te presento el primer capítulo, nena morocha linda, entra a trabajar a casa de joven rubio, rico medio tonto. Y hay una rubia que está enamorada del medio tonto, que el medio tonto no le da bola, por lo tanto se convirtió en la mala. ¿Cómo termina la telenovela? Nena morocha casada con nena rubio, la rubia internada en nosocomio, cárcel o muerta. ¿Cuál es el secreto? La historia es el secreto. ¿Se queda ciego él? ¿Ella es media hermana de él al principio y después no? El final se sabe. Este va a ser un final, que va a devaluar, va a salir medio descontrolado. ¿Cuánto dura la historia es el tema? Y depende del rating. Y el rating tiene dos cosas. En economía real se llama empleo. Si el desempleo empieza a crecer, el rating baja. Y el segundo tiene que ver con la aceptación de la Presidente. Esos dos ratings hay que seguirlos. Porque cuando el rating de ese se achica, la telenovela se termina más rápido. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.